¿Hasta que sean atendidos? Sí, hasta que seamos atendidos, hasta que el licenciado Carlos Cuevas venga y nos dé una mesa y nos explique del por qué no nos valida nuestro semestre, ya que nuestros directores y maestros dieron su informe con tiempo y forma a lo que ellos estuvieran requiriendo, ¿no? Los lineamientos que se pidieron fueron establecidos y creo que se cumplieron en tiempo y forma. ¿A cuántos estudiantes nos quieren validar? Sí, somos de primero a cuarto año, somos 300, 400 estudiantes de diferentes licenciaturas a las cuales no nos quieren validar el semestre. ¿O sea, podrían perder ustedes el ciclo escolar? Sí, bueno, con decirle que no nos validan el semestre, que no nos quieren dar, no nos quieren acreditar nuestras calificaciones, como tal los maestros ya, como les repito, ya subieron el informe, dieron el informe a la unidad, el cual pues ahora el licenciado dice que no, que no está bien, somos dos normales a las cuales nos están atacando con eso. ¿Cuáles son esas normales? Creno y Enepo, ahorita son esas dos normales que están sufriendo esa como represaria, se podría decir. Oye, si la Enepo ya señaló que ya hay un convenio ahí con el majestadio y que ya puede solucionarse esta situación, ¿en el Creno qué es lo que les han dicho? Como les digo, nosotros como normal de Creno no hemos recibido ningún oficio como tal por parte del instituto para la acreditación de nuestro semestre, simplemente se nos hizo hacer llegar un oficio en donde nos decía que el informe que nuestros maestros y directivos entregaron no era el correcto y tampoco fue entregado en tiempo y forma, lo cual es algo que no es verdad, ¿no? Nuestro director y nuestros profesores entregaron el informe en tiempo y forma con las medidas requeridas y con los lineamientos necesarios. ¿Y ustedes como estudiantes están conscientes de que sí se entregaron todas las evidencias? De hecho sí, porque cada uno de nosotros tiene su carpeta de evidencia de trabajos en los cuales cada uno estuvo trabajando conforme a sus profesores y se entregó todo en tiempo y forma ya que nos pidieron una fecha para estar entregándolos ya para que ellos estuvieran guardando los trabajos de los demás y así poder entregar el informe al instituto. Oye, ¿a través de redes sociales se filtra de que el director es el que no entregó en tiempo y forma esa documentación? De hecho, por eso es que estamos pidiendo la mesa, la reunión con el licenciado ya que a través de redes sociales, de medios de comunicación ha estado saliendo diferente. ¡Gracias!